Soy el Capitán Torres Martínez Luis Eduardo, orgánico de la 14ª Brigada del Ejército Nacional, ubicado en Puerto de Río, Antioquia, antesala del Magdalena Medio. Nuestra misión es salvaguardar y proteger la vida del pueblo antioqueño. Disciplina, ley y orden es nuestra insignia, ya que nos preparamos día y noche para brindar bienestar y tranquilidad a todo el Magdalena Medio. Gracias a la presencia institucional, es uno de los municipios más visitados del Magdalena Medio, en cuanto al turismo se refiere. Te invitamos a que conozcas este lugar, lleno de gente amable y emprendedora.